Hablemos del PSC. Tiene 73 años y desde 1986 no han vuelto a ganar la presidencia del Ecuador, solo en las últimas tres elecciones. En 2017 perdieron ante Lenín Moreno con Cintia Viteri, quedaron 3-0. En 2021 la pérdida fue mayor, apostaron a Guillermo Lazo, quien ganó, pero a medio camino se separaron y ya vimos cómo terminó quien fuera el candidato de Creo y PSC. En 2023 volvieron a participar con candidatos foráneos. Jan Topic y Diana Jacome quedaron cuartos, pero ninguno era militante de las seis. Hoy, en 2024, a tres meses de la inscripción de candidaturas, Jan Topic les dice no. Tengo que ser muy sincero y efectivamente a muchos nos cayó como sorpresa. Aspirábamos que Jan Topic sea el candidato o esté liderado por la lista seis. Topic se fue responsabilizando al electorado que en gran parte le encantan los malos políticos, posteó, dejando entrever que no solo es el PSC, sino que tampoco los números le daban para intentar llegar a carón de led. Sí ha sido una sorpresa que Jan Topic haya decidido no participar. No sabemos todavía si es que esta sería una decisión definitiva. Muchas veces en política hemos visto cómo se hace un anuncio inicial que no participará y finalmente esas figuras políticas lo usaron como una campaña de expectativa y al final participan. Estrategia o no, la seis se activó ante la negativa de Topic y de manera inmediata dijeron que irán con candidatos propios, aunque esto último podría cambiar. Sin embargo, barajan nombres. También hay la posibilidad del mismo abogado Jaime Nebota. Cuidado eso, sea una sorpresa para todo el país. Su experiencia hoy en estos momentos difíciles le haría tan bien al Ecuador. Pero tenemos otros cuadros como el mismo reciente de la Asamblea. Tenemos a un gran académico y jurídico como es Vicente Tallano. Tenemos el liderazgo de Dayana Pazley. Tenemos de ex-refectos, de ex-alcaldes. La renovación también de jóvenes, jóvenes por las seis. Existe una corriente fuerte del partido interna que piensa que es hora sea con candidatos propios del partido. Sin embargo, aún no está decidido y además hay un paso siempre de conversación con otros partidos también. Y es que al socialcristianismo le ha llovido sobremojado últimamente. Febrero de 2023. Pierden la alcaldía de Guayaquil después de 30 años de dominio electoral. Mayo de 2023. Asambleístas dejan las filas socialcristianas por supuesta prepotencia dentro del bloque. Abril de 2024. Pablo Muentes. Brazo derecho del líder del partido socialcristiano Jaime Nebota es procesado por corrupción en el caso Purga. Y aunque han querido desmarcarse de lo ocurrido con Muentes. Hoy quiero referirme breve y objetivamente al caso Purga en el que la fiscalía ha involucrado a Pablo Muentes y a otras personas. Nos ratificamos en lo siguiente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Operadores de justicia de las filas los lapidan. Oh, no, yo lo sabía. Oh, el señor Muentes. Oh, ¿qué ha hecho? Pero todos sabían. A mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se lo decía. ¿Y en algún momento se advirtió a los líderes del partido socialcristiano sobre esta presencia incómoda en las cortes? Por supuesto que sí. ¿A quién? A Jaime Nebota. En la actual asamblea, pese a haber ganado la presidencia, el país no olvida que fue por el pacto de gobernabilidad con la revolución ciudadana y el oficialismo. Adicional, recientemente la legisladora Luisa Jaramillo, quien llegó de la mano de las seis, también se fue. Ahora camina junto al presidente Novoa. Otros cuadros fuertes que se han ido son Henry Cucalón, César Rohn, Nicolás Lapenti, Andrés Gushmer, Cintia Viteri y Pablo Muentes, por ahora en receso electoral, y Cristina Reyes. Esta última, hasta precandidata presidencial, fue en 2021. Sin embargo, su salida no habría sido únicamente por falta de oportunidades dentro del partido. Si usted ve las últimas encuestas con respecto a la última persona que usted lo ha mencionado, la intención de voto, yo no sé si pasa más del 2%. La exalcaldesa no se la ha considerado, por lo menos por ahora, puesto que se respeta su decisión de alejarse de la política, al menos de manera temporal. Ahora las preguntas son, ¿les alcanza con Cronfle o Nebot? ¿Qué oportunidades tienen? Un peso pesado en la política como es Jaime Nebot. En el actual panorama podría tener una buena votación, podría ser una ficha que ahora encuentre su momento electoral más adecuado. Henry Cronfle ha tenido una participación importante en la política, se ha visibilizado muchísimo más su accionar como presidente de la Asamblea Nacional. Pienso que de momento es un aliado del presidente Daniel Novoa, sin embargo, le falta un poquito llegar a lo que es el público joven, el votante joven. La oportunidad que debe aprovechar el Partido Social Cristiano es la baja de la popularidad del presidente Daniel Novoa. Bueno, han coincidido tres escándalos en los últimos días que han hecho que su popularidad baje. El escándalo de Olondo, el tema de su ex esposa, así como denunció varios procesos judiciales en su contra por parte del actual presidente. Y también vemos ahora las declaraciones de Verónica Abad, quien de alguna forma creo que la culpa tanto es de Abad como de Novoa que al pueblo ecuatoriano no le dicen realmente qué ocurrió entre ellos. El Partido Social Cristiano de no ganar la presidencia en 2025 sumará cuatro décadas lejos del sillón presidencial. Recordemos que en los noventas las seis tuvo entre sus filas la ficha ganadora con Sixto Durán Ballén, pero por estar mirando a otro lado, este se fue en 1991 y en 1992 ganó la presidencia por el Partido Unidad Republicana, dejando segundo al social cristiano Jaime Nebot. ¿Crees que las seis tiene cuadros para ganar las próximas elecciones? Déjanos saber tu opinión. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.